¡Hola granjeritos, granjeritas, granjeros y granjeras que vean esto! El día de hoy estaremos jugando Minecraft, pero no un Minecraft normal, sino un mundo donde seremos unos granjeros. Esto es básicamente porque me gusta tener granjas en todos lados, tengo granjas en muchos juegos y... Bueno, ya era la hora de tener una granja en Minecraft, así que vamos a crear este nuevo mundo para ver cómo nos va. Ahora, aquí vamos a mostrar las coordenadas y vamos a empezar una nueva historia en Minecraft. Que espero que esté en español, digo sí en español porque en inglés, terrible mi nivel de inglés. Terrible mi nivel de inglés, de verdad. Ah no, mira ese trago terrible. Oh, espero que no esté tan trabadito. Mira los FPS, me imagino en los comentarios los FPS, 60... 60 FPS. Vamos a ver qué me dicen acá. Hola grandma, mira ya con ese grand... digo grandpa, ya digo que va a estar todo en inglés. Z, 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 Z. ¿Qué fue eso? Ah, está durmiendo. Ah, claro, me voy de aquí. Entonces, ¿qué se supone que voy a hacer yo? Vamos a hablar con esta persona. Este es Alex. Vamos a hablar con Alex. Dice, si alimentas dos animales adultos, ellos tendrán un bebé. Creo que dice eso. Ah, mira, gracias por el consejo Alex. Vamos a ver cómo son los animales aquí adentro. Creo que aquí se puede abrir. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué me acaba de tocar? Dice, pup. Ah, terrible. Un momento, ¿puedo cambiar yo el idioma aquí? Oh, escuchen eso. Escuchen la canción que se esté escuchando de fondo de... De granja. Bueno, me voy con este pup. Con este pup. Con este popo. La mano. Vamos a ver qué me va por acá. Creo que ese es un perro, ¿no? ¿Perro? No, ¿qué es eso? Es un perro, ¿no? No, 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 parece un perro. ¿Qué es? Es una cabra, una vaca. Un toro. Ah, le hice daño. Espero que no me ataque. ¿Será que puedo subirme en esta camioneta? No sé ni qué estoy haciendo, pero... Ah, mira, Pandora's. Enter vehicle. Uh, interesante, pero... ¿Qué se supone que yo voy a hacer con un auto? Ah, ¿cómo salgo? Ah. Qué suerte, puedo cerrar la puerta. Ciérrate, puerta. Ciérrate. Ah, bueno, se quedó para siempre. Espero que no me roben. Hola, toro. ¿Cómo estás? Ah, ¿puedo montar el toro? Dale, llévame. Ah, mira. Necesito una montura o algo. Mira lo que te voy a regalar, toro. Te regalo esto. Me voy antes que... Me voy antes que se... Que se enoje conmigo. Ah, mira. Esto parece... Un pato. No parece un pato. O sí. Vamos a ver quién está acá. Este es Sebastián. Hola, Sebastián. Dice... Keep calm and play the banjo. Beware of spiders. Dice... Vamos a ver si... Sí. Dice como... No sé. Mantén la calma y jueguen. Mira, mi nivel inglés está de regla. Y toca el banjo. Dice... Beware of spiders. No sé qué es beware, pero... Bueno, de arañas. No sé qué es beware, pero... De arañas. Mira, yo no sé ni qué tengo que hacer, así que bueno. Discúlpenme. Discúlpenme. Vamos a hablar con todo el mundo para ver qué me dicen. Hola, dice James. Amiguía dice. Dice... Bueno, voy a ver si puedo. Dice... Hola. Eres nuevo por aquí. Eh... Quieres ayudar... Eh... ¿Quieres ayudar? Dice... Ataca al... Attack... Attack no es ataque, creo. Bueno, sí es ataque. Ataque el... Tararara... Detractor... Eh... Eh... Manejando... Dentro de... Terrible. Dice... Luego... Maneja... A uno de los... Fields... Y activa... El... Para... Presionar... Jump Key... Y empezar a... A arar la tierra. Bueno, yo no sé, pero... Creo que me dijo algo como... Súbete a un camión... Y... Ara la tierra... Para sembrar. Eso me imagino... Pero ¿Dónde se supone que esté ese? Ese... Me dijo algo de Jump Key... ¿Qué es Jump Key? Eh... Jump Key... Bueno, no sé, no tengo la minoridad... Pero vamos a subirme ahorita en un... Ah, mira, un perro. Dice... Levantarse. Si le pego, me empieza a morder ese perro. Ahí hay cabras y vamos a hablar... Este es la misma Alex que vi ahorita, ¿no? Ah, no, este es Emily. Dice... Beard eggs have been valuable food since prehistory. Dice... Los huevos de las aves han sido comida saludable. Mentira, saludable, ¿no? Desde la prehistoria. Han sido comida desde la prehistoria, pues. Vamos a decirlo. Aquí hay un barril. Y bueno, vamos a ver dónde me encuentro yo a un... A un camión que pueda arar la tierra. Vamos a ver, creo que es esto, ¿no? ¿Dónde habrá un camión donde yo pueda arar la tierra? Ah, no, mira, agarré lo... Agarré lo que ya... Le había regalado a alguien. No lo quiso aceptar. Mira, estamos yendo... Ah, ¿qué es eso? No sé qué fue eso, pero algo se hizo daño por ahí. Vamos a ver qué hay en este chest. Este cofre dice... Corn seeds, semilla de maíz. Maíz y... ¿Qué dice aquí? Strawberry seeds, semilla de... Fresa. Aquí hay un granjero. ¿Qué me dice? No, este es Megan. Es una mujer. Una granjera. Hey, harvest crops manually with your hands. Or use the compound harvester. Dice... Hola. Cosecha los cultivos manualmente con tus manos o usando el camión ese. Usa el tractor con... A planter attachment to plant to seeds more. No sé qué dice ahí, pero bueno. Usa el tractor y dice... You can buy more seeds at the farmer's market in Sunshine Town. Bueno, me dice que puedo comprar más. Más semilla. Vamos a entrar a este vehículo. Uh... Uh, interesante. ¿Cómo se supone que cosecho? Hola. Uy, esto cosechando. No. Creo que no está fusionando. O me subí encima de lo... De lo... De lo... De esto platanero. Esto es terrible. Creo que está anocheciendo. Lo coseché. Lo hice. Listo. Solo conseguí eso y ya. Interesante como pude... Cosechar. Muy divertido. Dice strawberry seeds. Vamos a sembrar un poco de... Frambuesa. Fresa por aquí. Dos. Tres. Y vamos a sembrar... ¿Qué es esto? Banana seeds. Aquí vamos a sembrar... El banano. Tres. Y... Seguimos, seguimos. Y seguimos. Y aquí hay semilla de... Corn seeds. Tengo... 87 o 60 y algo. O 20 y algo. No sé. Pero sembraremos. Lo único que me está dando miedo es que... Creo que me van a atacar eso. Esqueleto. Terrible. Corre. Corre Brachy por tu vida. Corre. Bueno, por si no saben... Cómo funciona Minecraft. Básicamente... Esa... Esos monstruos te van a matar. Y... Vas a morir. Y vas a perder todo lo que tienes. Así que yo voy corriendo. No sé dónde es mi casa, pero... Creo que es aquí. Dice... Darkfield Farm. Ay, gracias. Gracias, gracias. Eh, pero ese toro que es aquí. Eh, no tengo cama de casualidad. Mira, ¿viste esa trabación? Ese nivel de trabación que tiene mi teléfono. Terrible. No hay cama. ¿Cómo que no hay cama? Creo que ya debe haber una cama. Uh, hay una cama. ¿Puedo dormir? Uh, por fin. Pude. Solo que casi muero en el intento. Vi una bruja por allá. Con un esqueleto. ¿Pero qué hace... ¿Qué hace este toro aquí? ¿Cómo llegó este toro aquí arriba? Hey. ¿Qué estás haciendo aquí? Ven, vámonos, pues. Ven. Yo no sé si es mi mascota porque me está siguiendo a todos lados. Mira. Si llego allá abajo y está allá afuera, significa que sí es mi mascota. Uh, mira. Interesante. ¿Puedo comerme esto? Pero no tengo hambre. Uh, sí puedo. Dice baked or... Orad meat. Es como un... Como un cocinado. Algo cocinado. ¿Y esto qué es? Dice... Coffee. Es café. Y esto es café. ¿Cómo se supone que yo hago eso? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué puedo cocinar? Ah, no sé. ¿Cómo no hay un menú donde diga? Uh, mira. Tengo money. Tengo five dollars. Dollars. Y bueno, dice chocolate bar. Y aquí hay burrito. Un brownie. Un blueberry pie. Y dice aquí strawberry sweet tea. ¿Cómo se supone que yo hago esto? Quiero hacer eso. Pero lamentablemente mis conocimientos no llegan hasta allá. Cuento que hay aquí en nuestra barrita. Oh, interesante. Mira, ¿qué puedo hacer? Aquí dice. Puedo hacer un... Una banana smoothie. Un licuado de banana. Con... Glass cup. Un glaseado. Una copa de glaseado. Y leche. Pero no tengo nada de eso. Dice... Glass jar. Glass jar, ¿qué es? Bueno, no sé. Girasoli. Fried fish. Con un bacalao limón. ¿Dónde consigo yo? ¿Dónde será que consigo yo? Eso. No sé de dónde quieren que yo lo consiga, pero bueno. Yo creo que no hice nada... Nada productivo el día de hoy. Jugando a este juego. Mira, confirmado. Es mi mascota. Mira, vamos a llamarte... Vamos a llamarte... Vamos a llamarte... Milky Way. Te llamaré Milky Way. Bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme jugando Minecraft. Con este sonido de fondo... Los dejo. Porque nos vemos en un próximo video. Tal vez jugando otro juego. O Minecraft. O jugando Hay Day. Nos vemos en un próximo video. Bye. Milky Way y yo nos despedimos. Bye.